No soy jarocha, mi negra, no soy jarocha Eres cubana, mi prieta, no soy cubana Entonces que eres mi vida, soy mexicana Entonces que eres mi vida, soy mexicana ¡Fuera! ¡Dierto caballo! ¡Dios! Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa ¡Claro! En tu cabello tienes mi cielo, como son de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te besé la boquita Me gusta besarte todo, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te besé la boquita Me gusta besarte todo, y decirte muñequita Muchas cosas de la playa, vive una mujer hermosa Tiene boca de coral, de una figura graciosa Son cosas de caminar, que te brinco y con movimientos Y de las olas del mar, envían en silencio Ella se llama Corán, que cerrará mis pies Por las tardes va a rezar, al aire se hará que el pueblo La mecedora Vamos a bailar la mecedora Un paso adelante y otro atrás Eso es nuestro ritmo que enamora Con tu rico baimen para bailar La mecedora La mecedora La mecedora La mecedora La mecedora Carmen, se me perdió tu cadenita Se me perdió tu cadenita Carmen, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Mira, mira Carmen Por eso no voy a olvidarte Por eso no voy a olvidarte Carmen Que a ti le lanzaré Carmen Que a ti le lanzaré ¡Oye! ¡Qué buena, vehemla! ¡Sick! 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 Gracias por ver el video 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 No sabía si era verdad o era tan solo Yo me fui a sentar cerca de ella Para declararle yo mi amor Y me sonrió, y me sonrió Con su sonrisa ella se aceptaba Ella me dijo como eres Y yo le dije puedes verme Y me contestó, me contestó Que era ciega y no podía verme A pesar de todo Yo aún la seguí amando Yo me fui a sentar cerca de ella Para declararle yo mi amor Y me sonrió, y me sonrió Con su sonrisa ella me aceptaba Ella me dijo como eres Y yo le dije puedes verme Y me contestó, me contestó Que era ciega y no podía verme Pero eso no importa mi vida Porque en el amor La vista es tentación Y siempre engaña Pero cuando en realidad se ama Se ama con el corazón Y tú y yo nos amamos No con la vista Sino por el corazón Amor a Dios Gracias Gracias Muy amables, muy amables Muchísimas gracias Y vamos a continuar Seguir adelante como no Con ustedes esta bonita noche La perla La perla Sí, sí, igual Esto es Puro ritmo y sabor En la guitarra mágica Pepe González de León Esto que lleva como título Cumbia de los pajaritos Salote Trabajo Salote Salote Trabajando Trabajando Te plaz Ere You Con Trabajando En Oye Martín, para que lo hace 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 Oye Martín 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 Azuquita, azuquita, azuquita Azuquita, azuquita, azuquita Azuquita, azuquita Azuquita, azuquita Azuquita, azuquita, azuquita Rico Azuquita, azuquita, azuquita Saboroso Azuquita, azuquita Azuquita, azuquita, azuquita Que bien bailas, compadre Azuquita, azuquita, azuquita Así fuera pa' la chamba Claro que sí, complacidos Con esta canción, volumen número 15 de Florida Por ahí para MCM de aquí, Marito de Monterrey, Nuevo León Continuamos amigos, seguimos adelante rápidamente Porque el tiempo se acaba ¿Cuál es? Sí, bueno, la perna Suben, suben, ok, sí Muchas gracias Por ahí esa canción se la robé a un gran compositor argentino Leodán, gran cantante, de veras Uno de los grandes cantantes que yo admiré Admiro todavía bastante, todavía anda el señor por ahí cantando Muy bonitas canciones que tiene él La robé dos, la robé esa y la de la otra se llama ¿Cómo se llama la otra que le quité a él? Ay, ahorita se me olvida porque hace rato no la tocamos Pero sí grabé dos canciones de él Señor Leodán La de una vez se dé el corazón Y lo demás Porque bien como yo se quiere solo una vez Se repite el agua al caer y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir no se puede repetir Bonita canción de ese señor, de veras Vamos a continuar, seguimos adelante Claro que sí, por ahí esa canción la grabamos en el octavo long play